Estoy esperando que al menos se haga una resolución, me den una respuesta buena y me digan que al menos ese dinero en una resolución vaya destinado a mi maestría y no se cierran en que mi plata ya no vale y que se van a acabar con ese dinero ¿Qué es lo que dicen? ¿Que ya se invirtió ese gasto? Que ya se invirtió ese dinero pero más no dicen en qué No dicen no hay ningún balance ¿Para la escuela? ¿Para la universidad? ¿Para qué ha sido eso? No, no dicen nada ¿Nada? ¿Se gastó? ¿Sí tuvo? Solo se gastó, solo esa es su única respuesta fue tu primer documento ha sido denegado, más no me dicen en qué, para qué ¿Tú dónde hiciste ese pago? Yo hice en el banco en la Nación, en la Nación y ya luego en el sistema, en internet, uno se matricula y sale una declaración jurada Es más, esa declaración jurada ni siquiera está en el Tupac de la universidad, solo sale bachiller, los pagos, 800, otras facultades ¿Un concepto adicional? Es un concepto prácticamente adicional porque ni siquiera está en el Tupa Pero si no aparece en el Tupa entonces es un pago indebido, es un cobro indebido lo que están haciendo Eso es lo que yo voy, eso es lo que yo también estoy reclamando Y también lo tiene conocimiento la defensoría universitaria y también lo tiene conocimiento la defensoría del pueblo Tengo que acudir a otras instancias, a otras instituciones para que, digamos, haga valer tu derecho Claro, porque no me dicen nada, mando correos, tengo un documento que ha sido a ser rector Pero obviamente yo primero se lo envié a él y él me respondió que no, que tengo que verlo por trámite documentario Ahora, sigo un proceso de diez movimientos igual que el doctor Camilo de Bachiller y ya estoy en el octavo Viendo, ojalá que me dé una buena respuesta Mientras que esto se resuelva, ¿te has visto obligada tú a tener que hacer nuevamente el pago para obtener tu bachiller que ya lo tienes? Sí, lo tengo ya el día 26 de agosto, recién me lo han dado, pero ha sido por el segundo pago que he tenido que hacer Claro, exactamente, por el segundo, o sea, has invertido más de 1.500 soles para... Claro Que no debería ser No, porque no me han hecho un servicio, y ellos saben que no han hecho un servicio porque ya saben cuál es mi nombre y cuántos documentos estoy enviando Ahora, te dijeron que si intentabas registrar tus vouchers no iba a ser denegado No, iba a ser denegado y yo lo he comprobado, yo misma he comprobado el mismo sistema de que mis vouchers ya no valen Ahora, el servicio que se está brindando entonces en la universidad no es el adecuado? No es el adecuado, no es la manera tampoco de tratar a los adresados ni a los alumnos No hay una parte en la que diga, mira, te falta esto, te podemos ayudar en esto No hay una orientación No hay una orientación, o sea, a los egresados ni a los alumnos ni a las personas que se quieran acercar Así como tú, ¿cuántos casos habrá? No solo soy yo de mi facultad, sino tengo un compañero que también está en Trujillo y tiene el mismo problema O sea, igual se le presentó la misma situación O sea, yo fui y él también fuimos a ver esto del trámite porque somos muy amigos Y igual nos dijo lo mismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!